Oye mi clave Yo sé que no soy rey Yo sé que no soy rey Pero tengo salsa La ley entra por casa Abre la puerta y tengo mulata Si yo le traigo mi armonía En mil bandejas de armonía Para que puedan gozar Yo soy el bravo Tengan cuidado Como yo soy la ley Me estás caído conmigo gallego Como yo soy la ley Tengo la llave Y si te pones con muchos problemas Cierro la puerta y me llevo la llave Como yo soy la ley Tengo la llave Conmigo tú no te metas Conmigo cogerla suave Como yo soy la ley Tengo la llave Coge la clave Coge la clave Coge la suave Como yo soy la ley Tengo la llave Ahí Como yo soy la ley Como yo soy la ley Tengo la llave Tengo la llave Tengo la clave Tengo la llave Conmigo tú no te metas Que va Tengo la llave Y si te pones con muchos problemas Tengo la llave La clave para ti La clave para mi nada Tengo la llave Tengo la llave Ahí Ahí nada más Tengo la llave Oye como suena Tengo la llave Yo tengo Yo tengo la llave Tengo la llave Y si te pones con muchos problemas Tengo la llave Yo te tiro la llave Yo te heiko Yo te heiko Tengo la llave